Sé que tienes ganas de montarte encima mío o decir mi nombre Me encanta cuando me hablas con tu tonito de mala y dime dónde Y quieres que de nuevo te lo hagas Pero nena, no digas nada Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú sientes lo mismo mi amor Porque siempre que no respondo tu mensaje te hace la que te toca Quieres rápido y lento, su atención lento Quieres quedarte pero que no te enteres nadie En tu movimiento siento su aliento Y le ha pasado a buscar renuncia y en la cama le da muestra que te haga de tía Mami como decía mi María o como Raúl y Rosalía Estaba con otro y era mía cuando se venía Entramos en la habitación y la imagen se perdió en el humo Dice que nunca aprendió pero que a fumar si yo fumo Yo sé que tú eres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú eres conmigo mi amor Porque cuando no respondo tu mensaje te hace la que te enojas L.I.T. se me puso encima como un satélite Me dijo que no la besé que le emité Como no recuerdo su nombre le digo bebé Estaba llena oscura y tan tan, tan tarde un poco más Y hago todo lo que te gusta pa' que me llame mañana Se sé que quizá tan, tan tarde un poco más Pero va a valer la pena si tú quieres que te lo haga Te calmo los dolores como IBU Encima de la mesa grise mi menú A veces maquino que te comí desnuda Si no puedes solita yo te doy mi ayuda Sabes bien ma' ahora que voy a llamar de nuevo Tu cuerpo está caliente ma' y yo siempre ando prendido fuego Déjate otra vez y repitamos lo de anoche Sabes que si lo hago bien sea en su cama o en mi coche Dice yo sé que tú Tú quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camilla tú solita te enojas Yo sé que tú Tú quieres lo mismo de amor Porque siempre que no responde tu mensaje es que sea la que te enojas Acá estoy, monta, sal El que sueña en el party Y qué, y qué locura Y bueno, que se pude el plan Tuví el volumen y baila Cumbí a fondo, pero a fondo es Putano, reú Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin duda de regreso El día que le borraste a mí contacte el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Perdóname por no mostrarte todos mis defectos